La estadística surgió en épocas remotas mediante un proceso largo de desarrollo y evolución. Existe desde el comienzo de la historia y esto se sabe a través de crónicas, escritos y de restos arqueológicos. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y de los géneros vendidos o cambiados mediante trueque. En los monumentos egipcios se encontraron documentos importantes de la sabia organización y administración de esta cultura. Ellos llevaban cuentas de los movimientos poblacionales y continuamente realizaban censos. Los chinos se destacaron por realizar estadística agrícola, industrial y comercial. En la Biblia observamos en uno de los libros del Pentateuco, bajo el nombre de Números, el censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. Sargón II, rey de Asiria, fundó una biblioteca en Nínive, en donde se guardaba una recopilación de hechos históricos, religiosos e importantes datos estadísticos sobre producción y cuentas en general. Grecia tuvo importantes observaciones estadísticas en la distribución de terreno y servicio militar. Por último, de la época de la antigüedad, destacaremos el Imperio Romano, que fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Los censos se realizaban cada cinco años y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. Durante los mil años posteriores a la caída del Imperio Romano, se hicieron muy pocas operaciones estadísticas, con la notable excepción de las relaciones de tierras pertenecientes a la Iglesia. La estadística progresa realmente a partir del siglo XVI. Empiezan a aparecer las primeras obras de estadística que explican la importancia de los censos, pues suministran información regular acerca de la población. Entre otros datos históricos, resaltaremos una cultura muy avanzada en todo tipo de conocimiento. Se trata de la cultura de los incas del Perú. Ellos establecieron un procedimiento peculiar para registrar los nacimientos, las defunciones y otros sucesos cuya responsabilidad incumbía a las autoridades públicas. Esta cultura de las Américas tiene el mérito de haber sido la primera en registrar sucesos vitales. Sabían, por ejemplo, exactamente la cantidad, la edad y el sexo de los habitantes en las diferentes provincias. Como no tenían caracteres escritos, utilizaban cintas de colores y nudos para registrar los hechos, quipús. Los quipús eran unas cuerdas gruesas de las cuales colgaban varios hilos de distintos colores, según el objeto que representaban. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el comienzo del estudio de la probabilidad. El cálculo de las probabilidades se inició como solución a problemas relativos a los juegos de azar. El problema más importante era el conocido como problema del reparto de apuesta que distribuía las ganancias entre jugadores cuando la partida se interrumpía antes de finalizar. Cabe anotar que la estadística da un gran salto cualitativo a mediados del siglo XVII. Los datos estadísticos empiezan a ser utilizados por los bancos y por las nacientes compañías de seguros. En el periodo siguiente se desarrollaron conceptos fundamentales para el avance de la teoría estadística y probabilística por grandes pensadores de la época, como Bernoulli, entre muchos otros.